Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy J. Dalmao y en el día de hoy os voy a enseñar 10 alimentos que tenéis que dejar de consumir si queréis tener abdominales. Como ya dije en mi anterior vídeo de cómo conseguir abdominales, lo primero que tienes que hacer para tener un vientre plano es quitarte la grasa del abdomen. Para ello tienes que estar en un déficit calórico. Por ejemplo, si quemas 2.500 calorías, para perder grasa tendrás que consumir menos calorías de las que has quemado. Es decir, puedes consumir 2.000 calorías para estar en un déficit calórico de 500 calorías. Esto es un ejemplo, si tú por lo que sea has quemado durante el día muchísimas más calorías, tendrás que ingerir más calorías pero sin sobrepasar las calorías que has quemado. Si consumes 5.000 calorías, pues come 4.500. Más de uno me ha dicho, Juanjo, si yo puedo comer durante el día 2.000 calorías, ¿qué pasa si como 2.000 calorías en grasas, en hamburguesas y ya está y no como más? Amigo mío, tu cuerpo no es un vertedero donde puedas tirar lo que quieras. Ahora que entiendes que para perder peso tienes que estar en un déficit calórico, empezamos con el vídeo. En el puesto número 10 tenemos el helado. Soy el primero al que le encantan los helados. De hecho, tengo un vídeo de me como todos los helados de Mercadona. Pero si quieres conseguir unos abdominales definidos, tienes que eliminar el helado de tu vida. Esta tarrina tiene unas 1.200 calorías. Eso es más de la mitad de tus calorías diarias. Si por lo que sea tienes antojo de helado, tienes esta opción, que es un helado bajo en calorías. Son 310 calorías. Pero aún así, son 310 calorías que estarías restando de tus calorías diarias. En el puesto número 9, patatas en bolsa. Esta bolsa inofensiva tiene más de 820 calorías. Son calorías y grasas que no aportan nada a tu cuerpo. Así que olvídate de picar patatas si quieres conseguir un abdomen definido. En el puesto número 8, el chocolate. Lo siento, pero vas a tener que dejar de consumir chocolate. En particular, este es mi preferido. Pero es una bomba de azúcares, grasas y potenciadores de sabores que no van a aportar de nada a tu cuerpo. Y van a dejarte fuera de juego si quieres tener abdominales. Por cierto, es curioso como usan de imagen a una vaca. Una vaca feliz, aquí la tenemos. Haciendo referencia a la leche, ya que Milka es milk de leche, supongo. Y si lees los ingredientes, curiosamente, la leche está en el tercer lugar, tío. ¿Qué cojones? Para que os hagáis una idea, esta tableta son 300 gramos. Por cada 100 gramos que consumamos, son 560 calorías. Estos son 100 gramos. ¿Quién no se come esto en un momento? Aquí tenéis 560 calorías. En el puesto número 7 tenemos las galletas. ¿Quién no ha desayunado un vaso de leche con galletas? Yo he empezado por una, dos, tres... Acaba comiéndome el paquete entero. Igual que tú, pues que sepas que este paquete, solo un paquete, son 900 calorías. 900 calorías innecesarias para tu cuerpo. En el puesto número 6 tenemos el pan, o pan blanco, como quieras llamarlo. El pan está hecho de harina procesada. Son calorías vacías que no aportan nada a tu cuerpo. 100 gramos, que es lo que tengo aquí, son 280 calorías. Si te gusta el pan, puedes consumir pan integral, pero en su justa medida. Si no, te pasarás de calorías. Y entrando en el puesto número 5 tenemos los cereales. De normal contienen mucha cantidad de azúcar, carbohidratos refinados que no te van a aportar absolutamente nada y están altamente procesados. Suplir los cereales por la avena. Que es un carbohidrato de buena calidad y contiene buena cantidad de fibra y proteína. En este caso es avena en polvo. Yo la uso mucho para hacerme las tortitas, pero puedes hacer mil cosas. Puedes hacerte galletas, puedes hacerte tartas, un montón de postres con esto. Es una maravilla esto. Por si a alguno le sirve, esta avena en polvo la compro yo en Protex. Os dejo el link en la descripción y con mi código de descuento tenéis un 10%. Por si a alguno le sirve, pues oye, pues para ayudar. Y en el puesto número 4, es algo que yo he tenido que dejar hace mucho tiempo para conseguir un cuerpo definido. El alcohol. Probablemente sea uno de los alimentos más complicados para sacarlos de tu dieta. Pero si quieres definir, vas a tener que dejar la cerveza. Una lata de cerveza son 150 calorías. ¿Cuántos de vosotros bebís más de 2? ¿De 3? ¿De 4? 100 gramos de ron o de vodka son unas 230 calorías. Por no decir si la mezclamos con Coca-Cola, Fanta o Red Bull. El alcohol tiene muchas calorías vacías y va a hacer que bajen tus niveles de testosterona. La testosterona es la hormona que usa tu cuerpo para crear músculo. Si tienes esta hormona a un nivel bajo, el proceso de quemar grasa será más complicado. En el puesto número 3, y por ello no menos importante, el azúcar. Dejadme en los comentarios cuántos de vosotros os ponéis una, incluso dos, incluso tres cucharadas de azúcar en el café o en la leche. Pues que sepáis que el azúcar no aporta nada positivo, te dará más ansiedad por el dulce, te aumentará el apetito, aumentarás de peso, deterioro de los dientes, incluso diabetes. Tienes que olvidarte del azúcar, estés en definición, no estés en definición, lo que sea en tu día a día. Esto es una mierda. La mejor opción para sufrir el azúcar es el dulcolante, o mejor aún, la stevia. La tenéis en polvo, líquida, natural, como queráis. Y es muchísimo más saludable. En el puesto número 2, y acercándose peligrosamente al número 1, tenemos la comida basura. Kebabs, tacos, perritos calientes, hamburguesas, pizzas... Es lo que más suele consumir la gente cuando sales fuera a comer o no tiene tiempo para cocinar en casa. Una porción de pizza puede tener 250 calorías. Pero ¿quién se come una porción de pizza? Nadie. Yo de normal me la como entera, tío. Estos serían más de 1.000 calorías. Para que os hagáis una idea, una Big Mac son 510 calorías. Pero ¿quién se come solo una hamburguesa? No nos engañemos. De normal pedimos un menú entero con patatas, Coca-Cola y si puede ser un Oreo Shake o un McFlurry. Solo con un menú completo del Burger King o del McDonald's, estarías llegando o incluso pasándote de tus calorías diarias en solo una comida. Y en el puesto número 1, lo que todos estábamos esperando y muchos de vosotros habéis deducido, la Coca-Cola. Es la bebida estrella, lo que todos bebemos si salimos a comer fuera, si nos quedamos en casa, si salimos de fiesta, si lo combinamos con alcohol. Todo el mundo ha bebido Coca-Cola. Pues bien, una lata de Coca-Cola contiene 35 gramos de azúcar refinado. Lo que viene a ser 139 calorías en una sola lata. ¿Os acordáis de nuestra amiga el azúcar? Vamos a pesar 35 gramos, que es lo que equivale a una Coca-Cola. A ver cuánto es. Vale, tenemos esto a cero. Ponemos el vaso, dotaramos y empezamos a echar cucharadas. Hasta llegar a los 35 gramos. Primera cucharada. Segunda cucharada. Madre mía. 20. Tercera cucharada. 34. Para que os hagáis una idea. Todo este azúcar está dentro de una Coca-Cola. Así que antes de tomar Coca-Cola, piénsatelo dos veces. Y si no quieres prescindir de la Coca-Cola, te recomiendo la Coca-Cola cero. Pero no abusar de ella, porque tiene aspartamo. Antes de terminar con el top, quería enseñaros otra bebida que está muy de modo últimamente. Y es el Monster. Esta lata tiene nada más ni nada menos que 54 gramos de azúcar. Es una burrada pensar que la Coca-Cola tiene 35 gramos. Esto tiene 54. Lo que equivale a unas 240 calorías. Y ya que tenemos aquí el azúcar y el peso, vamos a ver cuántos son 54 gramos de azúcar. Vale, hacemos la misma jugada. Lo encendemos, lo taramos. Ahí tenemos 53 gramos. Esto, y aún le falta un gramo, está dentro de esta lata. Y al igual que la Coca-Cola cero, si te encanta el Monster y no puedes sobrevivir sin el Monster, tenéis el Monster cero. Pero lo mismo que la Coca-Cola cero. No abuses de ella. Pero la mejor bebida que puedes tomar, y es la que mejor sienta tu cuerpo, es el agua. Déjate bebidas con gas y de alcohol. Así que ya sabes, si quieres perder peso y definir tu abdomen, empieza por quitar de tu dieta estos 10 alimentos. Bueno, alimentos por llamarlos de alguna manera. Personalmente, hoy empiezo mi dieta en definición. Así que si quieres seguir mi evolución diariamente, me puedes seguir en mi cuenta de Instagram. Y en los comentarios podéis dejarme qué tipo de vídeos gustaría ver. Ya sea de entrenamiento, un día en mi dieta, lo de queráis. Los estaré viendo. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te puedes suscribir, que es gratis. Y se vienen vídeos... Espectaculares. Ahora sí, nos vemos en el... Joder. ¿Pero qué hago yo aquí? ¿Pero este no es mi canal? Uy. Creo que me he equivocado, ¿eh? Joder. Nos vemos en el próximo vídeo. Para finalizar, deciros que este es un top 10 de alimentos que yo considero que no debes tomar si quieres definir. Hay muchísimos más alimentos que han estado a las puertas de entrar en la lista. Dejarme en los comentarios qué alimentos has echado en falta. Como los donuts, donetes, nocillas, chucherías... Y más adelante, si veo que tiene apoyo este vídeo, haré una segunda parte. Por cierto, no. No me he comido la pizza. Si os dais cuenta, llevaba media hora hecha y estaba súper piesa. Lo que me va a costar... Es no comerme el chocolate. Que no, que no, que es broma. Como os decía, vengo de estar un tiempo en fase volumen y ahora voy a empezar a definir. Recuerda que tú pones tus propios límites. Y los resultados pueden ser increíbles. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias a todos los que os estáis suscribiendo, ya somos casi 20.000 seguidores. Sois increíbles. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!